Gracias por esperarnos. Roberto Kachanowski es economista, no necesita demasiada presentación. Roberto nos acompaña muchas veces aquí, así que lo vamos a saludar. Roberto, ¿cómo estás? Carlos Miraca en Infobae, ¿cómo estás? Te veo, pero no te escucho. No me escucho. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Ahora sí. ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien? Todo fantástico, por suerte. Bueno. Todo muy bien. Bueno, ahora hablemos de otras cosas que a lo mejor no están tan fantásticas. Estaba curioso con tu opinión respecto de cómo había venido el tema Repsol, al que se le han puesto muchas fichas en el sentido de que era una cosa buena, de que era uno de los temas por los cuales la Argentina podía reiniciar un camino de recomposición, especialmente con los sectores externos. Y bueno, ahí se conocieron los números. Me gustaría saber qué opinás. Bueno, primero, la pregunta es si valía la pena, más allá de si son 5.000 o 10.000 millones de dólares lo que cuesta, va a costar finalmente pagarle a Repsol la indemnización por la expropiación, ¿no es cierto? ¿Qué necesidad teníamos de estar tirando esa plata cuando en realidad lo que necesitamos es capitales que vengan a invertir y extraigan el petróleo y el gas? Ahora, visto desde el punto de vista, digamos, económico, vos decís, pero a ver, ¿qué lógica tiene esto? Te endeudás al 8.75%, que es el bono más caro que están emitiendo. Y le pagaste al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares en su momento. ¿Sabés cuál es el costo que me fijé hoy en la página del fondo cuando están cobrando por un stand-by? Oye, esos créditos tradicionales que tomaba Argentina, ¿te acordás? Deben cobrar 4. Cero. Entre 3 y 4 años tenés una tasa de cero. Cero. Te metés en el fondo, ponés ahí este crédito stand-by, hay distintos... Y devolvés lo que te dieron. Claro, o sea que hoy tenemos que estar pagando cero, y estamos... Pero, o sea, pagamos, porque somos soberanos, y resulta que nos desendeudamos, y ahora nos endeudamos para pagar lo que expropiamos. Ahora, es curioso, porque en los 90 el peronismo lo que hizo fue vender las empresas y a cambio de la venta decía, dame efectivo y pagame otra parte con bono. O sea, canceló deuda vendiendo empresas. Y ahora nos endeudamos confiscando empresas. Eso es un chino, francamente, esto, ¿eh? Es ridículo. Francamente es un chino. Ahora, yo lo que no veo... Justamente estaba escribiendo una nota. A mí no me queda tan claro que porque le paguemos a Repsol, mañana, al otro día van a venir corriendo todos a invertir en la Argentina. Concepo cambiario. ¿Quién va a poner plata en un lugar donde te amenazan con una ley donde dice, si yo veo que usted está especulando con la mercadería, lo meto preso. Si yo veo que usted está subiendo los precios y no cumple con el acuerdo, le meto una monta y paga y después va a protestar. Si yo veo que usted sube los precios y le confisco a la mercadería, ¿quién va a venir con esas reglas? No, obviamente nadie. Ayer lo comentábamos acá también en el programa, ¿no? Parece que nos hubiéramos leído la mente, pero es tal cual. O sea, no, 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 ni nadie. No, o sea, lo que estás haciendo ahora es arreglar una parte del lío que hiciste cuando estratizaste... Primero confiscaste directamente... Estás cumpliendo con lo que manda la Constitución, que estás prohibido de la confiscación, ¿no es cierto? Estás pagando por lo que le quitaste. El precio lo discutiremos, si es bueno o es malo, si el monto total, etc. Ahí hay todo un debate. Pero lo cierto es que... Pero lo que queda claro es que la operación en sí, como lo explicaste bien claramente recién, es un chino básico tremendo y que está en duda el hecho de que por el solo hecho de hacerlo, la cuestión o parte de la cuestión externa de la Argentina, que es conseguir básicamente fondos, se arregla. Claro, o sea, lo que yo digo es, más o menos son 5.000 millones que se dan en bonos, más otros 1.000 millones más que tienen que cubrir por si no alcanza la plata porque... Por si el bono se cae. Claro, porque el bono se cae. Esos van a cobrar dólares verdes, no quieren bonos. O sea, van a vender eso. Si a eso le subas los intereses de la deuda, a los 6.000 millones podés llegar a cerca de 10.000 millones. Y eso te va a costar, suponete un promedio de 8%, porque unos pagan menos tasas, otros pagan un poco más. Bueno, te estás endeudando por 10.000 millones, o te va a costar 10.000 millones endeudándote 6.000 al 8%. Y le pagaste 10.000 al fondo cuando él te tiene que estar pagando 0. No, un chino, un chino, un chino. Decime, Roberto, esta tranquilidad en el mercado cambiario, ¿la compras, digamos, crees que dura, crees que es una cuestión que tiene un horizonte corto? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, acá, como estoy con la computadora, tendría que abrir la planicita. Justamente estoy analizando el tema del... Vos me estás hablando del mercado del blue, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, sí. Lo que en nuestra época se decía marginal, no el dólar negro. Sí, sí. A ver, mi tesis es, o yo siempre digo, ojo con el mercado, el dólar blue. En estos contextos populistas nunca baja, se agacha, que es distinto, y después toma fuerza y sube. Y estuve revisando los últimos dos o tres años, más o menos dos años y medio, y es tal cual, vos ves que durante un tiempo está quieto, de golpe sube, ¿sí? Es un 20, 30%, baja un cachito, se estabiliza otros tres, cuatro meses, vuelve a pegar otro salto de 40%, se queda quieto, vuelve a subir otro 10, 15% y así sucesivamente. O sea, va teniendo ese comportamiento, como te decía recién, se agacha, espera y toma impulso. Ahora, lo que sí tenés ahora, en este momento, es al Banco Central absorbiendo mucha liquidez. Recién estaba haciendo la cuenta y hasta el día 14 de febrero, el Central colocó bonos en el mercado por 56 mil, casi 57 mil millones de pesos. O sea, retiró dinero del mercado por 57 mil millones de pesos. O sea, emitió moneda y después dijo, no, deben de vuelta esos pesos y tomen estos bonos. Ahora, el problema es que esos bonos pagan una tasa del 28 al 30%, con lo cual tenés una pérdida en el Banco Central que en algún momento va a haber que pagarla. O sea, son mecanismos de corto plazo para tratar de calmar las cosas. Pero no se ha resucitado nada de fondo. Roberto, a la calma que lograron a través de estos mecanismos, ahora, digamos, ahora más o menos unos 20 días, un mes más o menos, hasta ahora, ahora, teóricamente, se le sumaría el ingreso de dólares por la cosecha, por la liquidación de la cosecha. ¿Crees que eso va a contribuir a prolongar un poquito más esta calma? Quiero verlo, porque si vos mirás, 2013, la cosecha empieza, o sea, el ingreso de dólares de la cosecha empieza en abril, se extiende a mayo, junio y julio, ¿sí? Ya en agosto se acaba. Son esos cuatro meses aproximadamente. Abril, mayo, junio y julio. Vos mirás cómo fue el resultado de las reservas del Banco Central en esos cuatro meses del año 2013 y en todas perdió reservas, mil y pico de millones de dólares. ¿Por mes? Por mes. Salvo un mes que ganó 44 millones que fue en julio, creo. Pero en general, aún con el ingreso de los dólares de la cosecha, perdió reservas. Entonces, quiero verlo. Todavía no, yo no firmaría que con eso van a... Y a ver, recordame en esa época, porque uno se marea, pero vos, a lo mejor, hasta no descartaría que tengas el gráfico ahí delante tuyo. No, en este momento no lo tengo ese, pero lo tenés que buscar. No, pero a lo mejor tenés memoria de cómo fue la cotización del dólar libre, digamos, el dólar blue. El dólar blue. En esos meses en donde, aún con la liquidación de cosecha del Banco Central, perdió reservas. Y si me das un momento, busco la planilla y esto, a ver, esperate un segundo, pues, no es fácil hacerlo en el mismo momento que lo estoy... Pero si no, si no memoria, memoria gruesa, digamos, ¿no? Sí. ¿Cuánto estaba el dólar blue? A ver, un segundo, dame. Sí, sí, tranquilo. Hacés televisión verdad, viejo. Tranquilo, 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 estamos acá para los datos. ¿Qué mes querés? No, y abril contra julio, ponéle esos cuatro meses. Y mirá, en abril del 2013 estaba en 8,68. Promedio mensual te estoy dando, ¿eh? Sí. El promedio mensual, porque tengo el gráfico hecho diario y mensual. En abril del 2013 estaba en 8,68. A ver, empezó el año, mirá, 7,37. En febrero se fue a 7,75. 8,09. 8,68. Mayo, momento de fuerte ingreso de divisas. 9,28 promedio. ¿Sí? Por eso te lo preguntás. Y bajó, ¿sí? Y ahí se estabilizó un cachito. Pero, te digo, por ejemplo, si vos tomás, no sé, el periodo diciembre-Maso, el dólar subió un 42%, el bluque. ¿Sí? En pleno ingreso de cosecha. Después se quedó estancado y te subió otro 20% más. Es relativo. Yo no sé si van a lograr contener esto. Hay que verlo. Depende de lo que hagan. El tema bonos que van a estar ajustados, que están ajustados por ser y que obviamente van a tomar el nuevo índice que acaban de dar a conocer, 3,7. ¿Esos bonos van a volar? Y esos vuelan y te acumulan una deuda fenomenal. Y ojo que el Banco Central... Sí, volare en ese sentido, lo decía yo. Sí, volare. Volare, volare, ¿no? Volare, sí. Ahora, eso, digamos, vas a tener ese stock de bonos que no me acuerdo cuánto es, ahora, lo que hay en bonos emitidos ajustables por el SAR. Pero, ojo que el Banco Central está metiendo letras de corto plazo en dólares, ¿sí? Con lo cual, si hoy tenés el dólar en 7, no sé, 90, 787, y en algún momento eso va a haber que ajustarlo, también ahí tenés un problema serio, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde sigue, no sabemos hasta dónde sigue. Lo que sí sabemos es que, en términos concretos, lo que tenés por delante es un proceso de recesión con inflación. eso lo tenés seguro, porque el ajuste de los salarios va a ser por debajo de la tasa de inflación, es la mayor preocupación que tiene el gobierno. Y como toda su política estuvo basada en decir, como la gente, tenemos que hacer que la gente consuma para que las empresas produzcan y al producir más crecemos, ese era el argumento, ¿sí? Gracias al modelo de sustitución de importación. Y ahora, ese que era tu caballito de batalla, ahora la gente tiene que consumir menos porque le hubiera subir el salario por debajo de la tasa de inflación. O sea, le cae el salario. Y decís, bueno, ¿y con qué lo sustituís? Y con inversiones no, por lo que estábamos hablando antes. Y exportaciones con este tipo de cambios de cambios y apenas recuperaron un poquitito el atraso cambiado que tenían. Y por casualidad estás. Bueno, por allí viste que Felipe Solá que le entraron lo mataron, incluso llegó a decir, negociemos estabilidad en el empleo a cambio de aceptar salarios más bajos, ¿no? O sea, Solá está viendo obviamente un impacto en el empleo y prefiere no perderlo a cambio de ganar menos. Mirá, el índice de la Universidad Torcuato de Isela que toma el índice de demanda laboral, no de ocupación o de desocupación, sino cuánta gente está pidiendo las empresas, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires. Te está dando que en este momento está un 17% por debajo de marzo del 2002 que fue el peor mes de la crisis en materia de demanda laboral. No sé si que... O sea, acá vas a estar en un proceso de recesión donde las empresas primero achican turno, después menos horas extras, menos horas extras, menos turno y después empiezan a bajar la cantidad de empleados. No te podés imaginar que, qué sé yo, una concesionaria de autos en este momento debe estar pensando qué hace con la gente. Una inmobiliaria es lo mismo hace rato que están pensando qué hace con la gente. Si las fábricas venden menos autos, todo se vende menos y bueno, va a sobrar gente y entonces lo que Solá está diciendo es en vez de ajustar por cantidad de gente empleada ajustemos por salario. Exactamente. Es lo que está diciendo Solá. El drama de siempre de los mercados. Roberto, como siempre un placer tenerte aquí y por aclararnos las cosas te mandamos un abrazo. Gracias. Gracias.